La única condición para ingresar en San Eustaquio era ser menor de 21 años. Después, fueras como fueras, te pasara lo que te pasara, no había psicólogos ni psiquiatras, solo carceleros. Hasta los sacerdotes lo eran. Este es un pequeño fragmento del nuevo libro de Fernando Delgado, De una vida a otra. Yo ya aquí en Periodista Digital, es un placer poder charlar un ratillo con Fernando. Bienvenido a Periodista Digital. Hola, encantado. El libro empieza con una cita del poeta Vicente Gallego que dice que la infancia es un regalo que disgusta, porque uno no sabe de qué sirve y cuando al fin lo entiende ya lo ha roto, ¿no? Usted también descubrió tarde para qué sirve la infancia. Pues mira, yo pienso que estamos construidos de memoria, que en realidad vivimos de la memoria. Yo recuerdo que fui joven, pero no viví en plenitud la juventud consciente de serlo. Ahora, como lo joven se vende mucho, pues también a veces la condición de joven se usa incluso con insolencia frente a los mayores. Pero yo no era muy consciente de que era joven. Entonces, yo creo que uno es consciente de su pasado cuando ha pasado. Y por lo tanto es recuerdo y es memoria. Yo no quiero confundir la memoria con la nostalgia. Porque la nostalgia, aquello que decía Ortega de que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía, pues la nostalgia es un esfuerzo inútil que conduce a la melancolía. En cambio, sí creo en la posibilidad de volver a vivir la historia que has vivido, siquiera en el recuerdo. O por lo menos sentirte sustentado por lo que fuiste y ya no eres. Porque de hecho en su novela, de una vida a otra, es un viaje al pasado a través de la memoria. Y sus personajes uno no sabe muy bien si al recordar el pasado es una forma también de enfrentarse a él. Sí, porque en este caso yo creo que creen, o cree el protagonista fundamentalmente, es muy consciente de que su vida actual, su vida adulta, digamos, ha sido una vida determinada por su infancia. Y que su infancia ha sido determinada por los demás, ¿no? Él es, a veces, la consecuencia, su destino es la consecuencia de otros destinos. Yo insisto mucho en que esta es una novela sobre el destino, o sobre los caprichos del destino. Porque lo que llama la atención de la historia que el protagonista indaga en su pasado a través del recuerdo de esos reformatorios, en dos que estuvo, creo recordar, una de las cosas que más llama la atención es que a los protagonistas no se les da importancia por el delito que han cometido, sino por lo que viven ahí, ¿no? Es curioso eso, ¿no? En este caso, además, es que, fíjate que este es un niño, el protagonista ha sido un niño que vive una vida burguesa, acomodada, colegios buenos de la ciudad y desarrolla su infancia entre niños, bueno, de familias normales, normales, y que de la noche a la mañana se ve en un reformatorio, no porque haya cometido ningún delito, sino porque según la rígida moral de la época lo cometían otros, y él se ve entregado al tribunal tutelar de menores con lo que eso implica. O sea, eso es muy determinante realmente en su vida, es otra infancia la que le toca vivir, por eso de ahí la novela de una vida a otra, porque se relatan dos infancias, la infancia terrible del reformatorio y la otra infancia feliz de la iniciación a la vida, en la que los niños que son sus amigos, pues descubren el mundo a través de la imitación de los mayores. La novela desarrolla durante bastante tiempo esos juegos en los que desarrollan roles diferentes, forman familias, incluso el protagonista siempre es el cura, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? Es obsesivamente cura, que te advierto que es en lo que hay más de mí, autobiográfico, a mí me gustaba jugar a ese... Usted era el cura cuando jugaba a las familias. Sí, sí, siempre, y me gustaba ser siempre el cura, el que bautizaba, el que casaba, el que no sé qué. Bueno, por eso proyecté esa historia, que parece rara, pero que es propia de mí, es una rareza que me es propia, ¿no? Del mismo modo que habla solo, y yo hablé siempre solo, era un niño que jugaba a imaginarme otro, ¿no? Entonces, también en ese sentido es una novela sobre la identidad. Pero la mirada de los niños, aunque lo haga desde el adulto que es ya un román, pues la mirada y la voz interior de ese niño que habita en él, yo creo que le otorga ternura y también sentido al humor. A veces hay... Al relato. Al relato. A veces hay... Creo que muchas veces hay humor, ¿no? El protagonista dice en un momento de la novela, dice que mi vida real y mi vida imaginaria son contradictorias, pero respetan su frontera. ¿Cree que esto es más habitual entre las personas de lo que pensamos? Yo creo que sí, yo estoy convencido. Bueno, por lo menos lo es en mí, que siempre he cultivado mucho un imaginario personal, pero al fin y al cabo yo tengo la escritura, ¿no? Para eso, pero creo que es muy de... Lo que pasa es que a lo mejor la gente a veces rechaza al imaginario porque lo reconoce a lo mejor en el terreno de la locura o de su lado más tonto, cuando en definitiva yo creo que es toda la ampliación de la vida que nos permitimos. Y porque si fuéramos una escultura, cada uno de nosotros, seríamos una escultura hecha con muy distintos materiales insertos, ¿no? Fíjate en el terreno de las ideas o de las creencias, ¿no? Hay gente que se levanta por la mañana creyendo en Dios y se acuesta por la noche incrédulo, o lo contrario, ¿no? Y no es radicalmente así o... O sea, por eso es tan importante la duda, porque la duda nos explica como seres humanos, ¿no? Porque eso que parece como un ejemplo de moralidad, esa expresión que dice, era un tipo de una pieza, ¿no? Dios no es libre de los tipos de una pieza, ¿no? Yo creo que los tipos de una pieza se niegan la flexibilidad del alma humana. Se niegan su parte imaginaria. Sí, se niegan su parte imaginaria, a lo que todos tenemos, incluso componentes femeninos y masculinos, de... No somos radicalmente nada. Con frecuencia se llama contradicción a lo que es riqueza, o coherencia a lo que es rutina. Cuando dentro de nosotros debe habitar también el hombre que se subleva contra nosotros, ¿no? Llevamos también en nosotros no solo los que están a favor de nosotros, sino los que están en contra de nosotros. Eso es que se llama la voz de la conciencia. A veces no es más que el otro rezongando o el otro tirando de nosotros. Y hay gente que no escucha la voz de la conciencia porque no quiere escuchar a los otros, que lo evitan. ¿Cómo se enfrenta a sus historias? Si es que existe ese enfrentamiento. Sí, pues mira, francamente no lo sé. Hoy mismo lo he contado a otras personas, no sé si te lo he contado ya, pero cuando la empecé a escribir pensé... Me encontré asfixiado por el ámbito del reformatorio. Iba a ser una novela que solo se iba a desarrollar en el reformatorio. Entonces pensé que iba a parecer una novela del franquismo, otra novela del franquismo, ¿no? Y muy encerrada en... Y eso me retuvo, ¿no? Y la interrumpí hasta que me di cuenta de que el personaje tenía otra infancia y otra vida, ¿no? Y él de una vida a otra que casi surge en el título... De querer escapar del tema de la novela. ¿Por qué él intenta escapar también? Primero intentó escapar usted del reformatorio, del ambiente del reformatorio, y luego lo consiguió su personaje, ¿no? Exacto, exacto. Y él busca, en cierto modo, también la memoria del reformatorio, porque busca al profesor. El reformatorio, 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 el